De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios ¿Cómo nos ha ido con esta limpieza? ¿Cómo nos ha ido con esta semana que vamos a tener de ayudarnos un poquito el exterior y el interior? Entonces cuando veamos si estemos haciendo algo, limpiando, arreglando Lavando la ropita, bueno, ¿qué tengo que lavar yo? Algunas personas que primera vez que están aquí escuchando que no les llegaban estas gotitas, esta lluvia Les llegaba esta buena nueva de Cristo Están ahí, ¿no es cierto?, contentos porque no se les había ocurrido Bueno, vamos a ver hoy día que otra cosita nos toca en nuestros arreglos Pero primero la palabra del Señor Y la palabra en Juan 14, 27 nos dice lo siguiente Les dejo la paz, les doy mi paz Que no haya entre ustedes ni angustia ni miedo Palabra de Dios Hermanos, les dejo mi paz Hoy día necesitamos paz Queremos que hoy que haya paz en el mundo Bueno, ¿cómo está tu paz interior? Porque no le podemos pedir al otro que tenga paz si yo no la tengo Porque yo no llevo paz Y si no llevo paz, llevo un desunión, llevo un tranquilidad Y la gente está así Pero si yo tengo esa paz del Señor que depende de Él La voy a llevar a los demás Lo hemos visto tanto Y Él dice, mi paz les doy ¿Ya? No la paz del mundo Mi paz Y esa es la que tenemos que pedirle al Señor Señor, lléname de ti, de tu paz Para yo poder transmitirla hoy día a tantos que la necesitan Que dice, que no haya angustia ni miedo Que no haya en ustedes miedo ¿Por qué? Porque confío en el Señor Y el Señor me ha dicho, no tengas miedo ¿Ah? Y yo tengo que creerle Porque yo estoy a tu lado Confía en mí El problema es que tú y yo confiamos en nosotros ¿Ya? En lo que me dice el vecino En lo que me dice el mundo Lo que me dice el avidente Pero no confío en esta palabra de Dios Y veamos ¿Qué nos toca hoy día? Hoy día nos toca la limpieza Ayer estuvimos Susciendo Arreglando un poquito Todo ese mal ejemplo que podíamos dar a los demás ¿Ya? Qué bien Lo hemos logrado Estamos tratando de ser buen ejemplo Que nos sigan y no que se arranquen Bien Y veamos hoy día la limpieza ¿Qué nos tenemos que pedirle al Señor? Cuando estemos limpiando por ahí los muebles Que la tierrita Veamos internamente Señor, ayúdame a sacudir A sacudir El sinnúmero de fallas Que he estado escondiendo en los recontidos rincones de mi corazón Ayúdame a sacudir esas fallas que están escondidas Esos regalones que decimos nosotros Ese regalón del Ah, de mi yoísmo De mi impaciencia que la tengo ahí Si es mía, nací, poco menos con ella Bueno, eso quiere el Señor Que lo limpie Que vaya al rincón Así cuando nosotros A veces dice Primero lo tiramos No con un pañito Y levantamos todas las cositas Dejamos bien limpiecitos Eso hagamos Señor ¿Qué es lo que tengo dentro mío? Que está pegado ahí Ah, esa fallita Mi carácter Mi forma de contestar Mi poco ayuda a los demás Mi comodidad Bueno, esa fallita Son esas pelucitas que encontramos Esas pelucitas que encontramos en el living En el mueble Y que tenemos que sacudir Para que no se vea feo Bueno El Señor me pide hoy día a mí Que yo vea ¿Qué es lo que se ve feo en mí? ¿Qué es lo que la gente ve en mí? ¿Qué no le gusta? Y que dice ¿Cómo? Ese carácter Esa forma de contestar Ese egoísmo Entonces hoy día Al sacudir A lo exterior Vamos viendo Que el Señor me ayude a buscar Y quedar limpiecito Para poder servirle En el amor Que Él pide Que lleve a los demás Yo quiero navegar Por ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Ah-a-a-a-an Oh-o-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oooo-oo , Oh-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oohasiona-oo-o-oo-oo-o? Son la prisa que lamentí Al nacer el sol Sin tiempo que perder mis redes Lanzaré Me basta solo tu gracia Jesús Para ser un pescador He dejado todo en la orilla Para seguir tu voz Yo quiero navegar En ese océano azul Donde no hay huellas que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas que pescar No temeré la tormenta ni el viento Pues sé que tú vas junto a mí Aunque la noche sea oscura y profunda Tu luz me guiará Yo quiero sentir en mi corazón La prisa que lamentí Al nacer el sol Sin tiempo que perder mis redes Lanzaré Me basta solo tu gracia Jesús Para ser un pescador He dejado todo en la orilla Para seguir tu voz Que tú vas junto a mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.